Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no solo correspondía Dentro está, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Manas ciegas te quita poder Por el riesgo del corazón dañando sentimientos La luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No hay de ser pero quiero un beso Te invito a liarnos las peras y curarnos en la cama Te invito Baby, se hace que me olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Papi, da mi consuelo Seré la jura Quiero tu cuerpo Te escucha la espalda No hay mensaje, ninguna nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su coloche Amor Amor a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos por el cielo Te invito Aliviarnos las perro Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Mi amigo Baby, se hace que me olvide, puede que vuelva mañana Te asegura Papi, se hace que me olvide, puede que vuelva mañana Y ahora me gusta, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la jura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche de gratu y eternos brazos Desquítate con rabia, apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Comisito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Amor a ciegas te quita poder Aliviarnos las peras y acuerdos en la cama Mi amigo Aliviarnos las peras y puras y acuerdos en la cama Y ahora me gusta, aquí en mi cuerpo Y ahora me gusta, aquí en mi cuerpo De la cama Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Yeah ¡Gracias!